Entender a tu mascota, la sorprendente app que traduce los maullidos de gato. Cada día hay más gente que tiene mascota, esto es una realidad incontestable. Y perros y gatos están siempre entre las opciones domésticas preferidas para hacer compañía o sumar un miembro animal a la familia. Por eso, no resulta extraño que a veces sea frecuente humanizar a estos compañeros que, por otro lado, tienen sus propios instintos. Tampoco han ayudado las típicas series de dibujos animados o las películas infantiles donde los animales hablan y tienen razonamientos y comportamientos humanos. Pero a decir verdad, ¿hablan los gatos? ¿Utilizan su propio lenguaje? ¿Es posible entender lo que quiere decir un minino cuando se expresa de alguna forma? Una sorprendente aplicación para traducir los maullidos de gato parece responder que sí, al menos a la tercera de las cuestiones que planteábamos en el párrafo anterior. Se llama Meow Talk y ofrece la posibilidad de explicar lo que estos felinos dicen a sus dueños. Una propuesta original, pero que hay que entender en su contexto. ¿Cómo se comunican los gatos? Antes de descubrir esta aplicación para traducir maullidos de gato, no está de más empezar por comprender a estos animales, para hacerse una mejor idea de lo que la tecnología puede aportar a la hora de entenderlos. Por mucho que algunos lo desearán, los gatos, igual que los perros, no son humanos, ni tienen una capacidad de comunicación como la nuestra. De hecho, y por mucho que cada animal al final tenga su propio carácter, los gatos son de naturaleza independiente y curiosa, dado sus instintos de cazadores. ¿Quién no ha pensado alguna vez o ha escuchado aquello de que, los gatos van a su bola? Bien, en gran medida es así. Y no solo en lo referente a las personas, también entre ellos mismos. En este sentido, es importante partir de la base de que los gatos no comparten un idioma propiamente dicho. Creer que dos gatos maullan y se entienden, como si se tratara de una lengua, es también dejarse llevar por la fantasía de los cuentos y las series de ficción para niños. Cada gato, para entendernos, maulla de una forma distinta, independiente, por así decirlo. Así que la posibilidad de una aplicación para traducir los maullidos de gato a nivel universal queda descartada. Entonces, ¿cómo funciona MeowTalk y hasta qué punto es fiable? Veámoslo. Creada por el ingeniero Javier Sánchez, quien trabajó en Alexa de Amazon, MeowTalk es una aplicación que traduce los maullidos de gato. O, para ser más preciosos, que los interpreta para deducir qué estado de ánimo tiene el animal en los momentos en los que expresa algo. MeowTalk funciona mediante inteligencia artificial, aprendiendo de los sonidos que hace cada mascota felina, y de esta manera adaptarse a las particularidades del animal para detectar si tiene hambre, si está contento o enfadado, si desea llamar la atención o incluso si se encuentra dolorido. Cosas de ese estilo. De esta forma, sí puede decirse que se trata de una especie de traductor automático de un lenguaje gatuno, siempre partiendo de la base que hemos desarrollado a lo largo de este artículo. Aunque ya lleva varios años en el mercado, su éxito continúa sorprendiendo entre los amantes de las mascotas, sobre todo en países para Japón. MeowTalk está disponible para descargarse de forma gratuita, aunque cuenta con funciones premium, tanto para Android como para iOS.